No supiste cañar, no supiste ocultar corazón, no supiste más que una cosa el amar y entregarte al amor sin pensar que no es rosa y yo te rogué que callaras perdido, te imploré que ocultaras no tuviste razón, no tuviste un porqué corazón me siento poca cosa el gusano que aspira a acercarse a la más bella rosa y tú, en tu sandrajo rojo hipocritizable, silenciaste mis labios se enteró por mis ojos corazón, corazón, corazón indiscreto no has podido ocultar, no has sabido guardar mi más caro secreto tanto que te rogué, tanto que te imploré que nada le dijeras no has tenido paciencia te imploré corazón corazón, corazón, corazón indiscreto no has podido ocultar, no has sabido guardar mi más caro secreto tanto que te rogué, tanto que te imploré que nada le dijeras no has tenido paciencia no has tenido paciencia te imploré corazón y yo te rogué que cañaras y yo te rogué que cañaras perdido el gusano que aspira a acercarse a la más bella rosa y tú, en tu sandrajo rojo hipocritizable, silenciaste mis labios se enteró por mis ojos corazón, corazón, corazón indiscreto corazón, corazón indiscreto no has podido ocultar, no has sabido guardar mi más caro secreto tanto que te rogué, tanto que te imploré que nada le dijeras no has tenido paciencia no has tenido paciencia te imploré corazón corazón, corazón, corazón indiscreto no has podido ocultar, no has sabido guardar mi más caro secreto tanto que te rogué, tanto que te imploré que nada le dijeras